Bueno, Lucas, oye, sí, 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 más gracias por dejarte liar otra vez por nosotros. La verdad que es un gustazo que siempre pedimos socorro, ayuda, queréis hacer algo y siempre decís que sí y la verdad que es una grandísima suerte, para nosotros es un placer. Lo que hacemos por la sobrasada, tú. Lo que hay que hacer por una sobrasada, macho. Bueno, yo voy a estar poquito, 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 simplemente vengo a introducir un poco el directo. Soy Pilar Domínguez y del equipo de Mandarina Brand Society y organizamos un poco todo este tinglado. Quiero contaros un poco que esta edición improvisada un poco y online es un poco culpa de Tol Oliver, que no sé si anda ya por ahí conectado, pero creo que hay que decirlo, que nos escribió en plan mover el culo y hacer algo estos días. Y bueno, darle las gracias porque nos ha dado un punch para movernos un poquillo, ¿vale? Estábamos ahí con nuestras cosas del día a día y esto también nos viene bien. Hola, Tolo, ya te veo por ahí. Te estaba dando las gracias. Y bueno, dicen por aquí que nos escucha fuerte, no sé si soy yo. ¿A quién de los dos nos escucha fuerte? No sé. Bueno, probemos. ¿Se me oye? Bueno, seguimos. Y nada, contaros nada más que esta edición online, esta edición en directo en Instagram, pues tiramos un poco de estos supercracks que ya vinieron en nuestra primera edición en física en noviembre y les dijimos, bueno, ¿qué os parece si cada uno invitáis a alguien para tener esta charla en directo? Y bueno, todos se enrollaron un montón, han dicho que sí, casi todos, y los vais a ir viendo estos días. Hay unas parejas súper interesantes, gente de agencia, de consultora, pero también gente que viene de otras profesiones y de otros enfoques que creo que van a aportar una visión súper rica de todo esto. Y bueno, hoy tenemos a Lucas, que muchos ya, bueno, seguro que todos lo conocéis, de seguirle en redes y por todos los sitios. Y tenemos también, que ahora entrará, yo saldré y entrará él a... Si sabemos. Si sabemos, porque todo esto va un poco sobre la marcha. Entrará Fernando de Córdoba, que muchos supongo que le seguís y le conocéis principalmente por uno de sus blogs, que es Marca por Hombro, donde cuenta un montón de curiosidades sobre marcas. Y creo que la conversación de hoy va a tener mucha amiga. No sabemos de qué van a hablar, porque han decidido entrar a Puerta Gallola. Es la primera vez que se ven. O sea, que puede pasar cualquier cosa. Yo os invito a que dejéis preguntas, si tenéis alguna duda, si queréis que profundicen en alguna cosa, podéis poner ahí en los comentarios. Y ellos, si pueden verlo, pues intentarán responder. Contaros también que por Twitter vamos a ir transcribiendo un poco lo que van contando por aquí, por si alguno lo quiere seguir en Twitter. Y que después, no sé si esta noche o ya mañana, pero vamos, ya subiremos a Instagram TV los vídeos, tanto de este directo de hoy como de mañana y demás todos los días, ¿vale? Y no sé si me dejo algo por aquí. Creo que nada más. Pero sigue rellenando, sigue rellenando, porfa. Qué morro tiene el tío. Yo me salgo y ahora entrará Fernando y os dejo con ellos que vamos a disfrutar un montón, ¿vale? Sed buenos o no. Chao. Hasta luego. Fernando, si me estás viendo, pide entrar. Si no, te lo mando yo. Espera, que te mando. Si es necesaria la barba, siempre es necesaria. No sé quién pregunta ahí, pero así no vamos bien, ¿eh? Si empezamos ya con esas preguntas. Te mando, Fernando, para que entres y entramos. Yo agradecer a Pilar, antes de que llegue, Fernando, la invitación. ¡Ha vuelto! ¡Oh, cielos! Viene con gatete. ¡Uy, no te oigo! Audio, audio, audio. Hola, hola. ¿Vosotros lo oís? Hola, hola, yo no te oigo. Yo no te oigo. Va a ser difícil tener una conversación si no nos oímos. ¿Podremos? No, bien, vale, no soy solo yo. Claro, como es gambusino.jpg, ¿cuál es la extensión? Que no la reconocemos. No, vale, no soy yo. Bueno, pues sigo mientras Fernando te va a solucionar la movida. Lo que decía, hoy se ha ido. Pídeme que yo te acepto. Que gracias a Pilar y toda la gente de Mandarina por la historieta esta, porque es una gozada. Aunque luego nos quejemos y le digamos, ¿otra vez me quieres meter en estos líos? Pero bueno, me preguntaron que con quién, que si quería hacer, dije que sí. Luego me preguntaron que con quién, y ahí intenté callarme, pero no pude. Y al final utilicé el comodín este de decir, pues con gambusino, aún no he hablado nunca, esa es la confesión. Todavía nunca hemos hablado entre nosotros. Y me pareció la oportunidad magnífica de juntarnos y de hablar. Yo a Fernando le sigo por redes, le sigo como gambusino. Me flipan muchas de las cosas que hacen y es un arqueólogo de marcas. Y enseguida está ahí enredando, haciendo historias y tal. Y me parecía una oportunidad cojonuda de juntarnos. Hola, no, sigo sin oírte. Yo no te oigo, tío. Te veo gesticular, pero no es lo mismo. ¿Alguien más le oye a Fernando? Solo me oís a mí. Yo carrete para una hora no tengo. Bueno, si me pongo igual, sí. No se oye. Nadie lo oye. Nadie lo queréis oír. Seguimos. Ahora, 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 ahora. Me oigo con mucho eco, pero sí. Eco, pero sí. ¿Se me está oyendo en serio? Ahora sí. Sí, ahora sí. Se me está oyendo ahora, sí. Sí, estaba solo moviendo los labios. Puede bajar la tele, señora, por favor. Que se me acopla. Que se me acopla. Tengo aquí la radio y tengo el retorno mal. Pues qué raro. Que no es coña, ¿eh? Mi móvil es bastante malo, pero sonido tiene. O sea, es lo mínimo que le puedes pedir a un móvil. Pues yo te lo juro. Pues yo te lo juro. Me oigo con estas pruebas de rebote que pareces tonto cuando hablas. Igual si me he visto esto. Hola. ¿Habráis? Ahora se te oye un poco peor. No. En calidad. Se acopla todo por todos lados. Sí, se acopla. Me dicen por aquí que tenemos mucho retorno. ¿Tenemos retorno? Cuando no está Fernando me oís bien... Tienes que usar auriculares. Tienes que usar auriculares. Oímos todo el eco. Es que tenemos a gente que nos enseña cómo hacerlo. Ya, es que yo no soy tan millenial como para saber los directos de Instagram. Voy a por auriculares. Que esto no es tinte, macho. Que esto no es tinte, macho. Estos son canas. Bueno, lo que os decía. Bueno, lo que os decía. Mientras vuelvo... Uy, hola. Es él. Bueno, lo que decía. Que muchas gracias a los mandarinos. Que muchas gracias por la invitación. Me oigo todo el rato. Me oigo todo el rato con eco. Es culpa de él, pero bueno. Me apetecía tenerle a él al otro lado, a pesar de las dificultades. A ver, ahora. A ver, ahora. A ver, mira. Ahora se debería oír mejor, porque si no, ya no entiendo yo la vida. Ahora. Ahora sí. Ahora. Se nos han ido la gente, pero ahora sí que ahora las oímos. No, no. Estamos aquí en récord de audiencia. Tenemos 94. 94. Bueno, antes de empezar, si os ponéis malos con barba, lo primero que tenéis que hacer es afeitaros. Porque la máscara de cablón no ajusta y entra el agua. Con lo cual el oxígeno se os saldría. O sea, que no os pongáis malos. Quedaros en casa. ¿Vale? Dicho lo cual. ¿Empezamos a hablar de lo nuestro? Sea eso lo que sea. Porque antes lo hemos dicho en Twitter y tal, y es cierto. No hemos preparado nada. Hemos preferido hacerlo en plan la resistencia. Primera vez que nos vemos es ahora. No hay guión. Ya, yo estoy pillando ahora. Claro. Tú en Twitter eres calvo con barba y acabo de pillar. ¿Por qué? O sea, ese es el nivel. Ese es el nivel. Este es el branding. Este es el nivel de branding. Madre mía. Bueno, a ver. Puedes saber. Nos preguntaba esta gente que habláramos de cómo toda la circunstancia en la que estamos ahora está afectando a este mundillo de las marcas, el marketing y demás. Yo creo que estaremos de acuerdo los dos en que afectar ha afectado. Sí, un poquito. Yo no sé hace cuántos minutos que no te llega un mensaje de una marca enseñándote a ponerte una mascarilla o dándote ideas de qué hacer con tus hijos en casa porque a mí me han llegado hasta de marcas que yo no recordaba haber comprado. O sea, en plan de una ferretería que compraste un tornillo en 2015 y ahora te mandan un mensaje en estamos más cerca de ti que nunca puedes contar con nosotros. ¿Cómo que puedo contar con vosotros si no sabía ni que existíais hasta hace cinco minutos? Es un revival de, en el momento, cookies, empezaron a mandar todos mails de, si quieres que sigamos hablando contigo, di que sí. No. No, no. No. Mira, ahora que sacas el tema... ¿No crees que tiene esto mucho que ver con algo de lo que hablamos muchas veces en redes? Que las marcas andan perdidas en el sentido de no tener muy claro cuál es su propósito, por muy repetido y muy manido que esté el concepto de propósito. Yo creo que tiene todo que ver en el sentido de que creo que hay marcas que no saben estar calladas. No asumen que hay momentos en los que a lo mejor no tienes que ser el protagonista o no asumen su papel en la vida de la gente. Es que mi vida no gira en torno a tu marca de zapatillas de andar por casa. O sea, cuando declararon una pandemia mundial, una alerta sanitaria, la empresa de mi mujer se planteó hacer un ERE y a mi abuelo le ingresaron en urgencias, lo primero que pensé no fue qué tiene que ver, qué opina Zapatillas José Luis de todo esto. Entonces, yo creo que las marcas tienen que asumir el papel que tienen en nuestra vida. Zapatillas José Luis. Las mejores. Yo además de eso, creo que ahora estamos viviendo un momento de saturación de canal. Porque como estamos todos concentrados en casa, ahora mismo están todas intentando. Si antes ya la atención era difícil de conseguirla y el tiempo era el nuevo dinero y todos los clásicos que decimos, yo creo que ahora estos han multiplicado por 10. Ahora se nos está yendo un poquito la pinza con todos los webinars, los consejos, los lives como este. Y estamos empezando a saturar y estamos corriendo el riesgo de empezar a conseguir el efecto contrario. Demasiadas marcas me da la situación de que están corriendo mucho por no perder el ritmo, por no perder su cuota de pantalla y creo que van a conseguir el efecto contrario. Van a conseguir que desconectemos de ellas. Es que a lo mejor es un poco políticamente incorrecto decirlo, sobre todo yo que trabajo en una agencia de contenido y básicamente vivimos de hacer estas cosas. Pero yo creo que a lo mejor hay que plantearse que hay marcas que para meter la pata es mejor que estés callados. Estamos en un momento muy delicado y las marcas tienen que estar a la altura, a la altura para bien y para mal. Yo creo que es un momento en el que, como tú decías el otro día en el artículo que escribiste y que yo había escrito un poco después sin haberle leído, tenemos que plantearnos cuál es la misión o cuál es el propósito de la marca en general y si de verdad me lo creo, cómo puedo aplicarlo ahora. Estamos en un momento bastante difícil y es cuando tienes que demostrar que de verdad te lo crees. Es lo que tú llamabas la prueba de estrés. Pues a lo mejor hay marcas que su propósito no encaja ahora mismo. Pues a lo mejor lo mejor que puedes hacer es estarte callado, que sí, pierdes una oportunidad de hablar pero también no arriesgas la ocasión de meter la pata y dejar que hablen las marcas que de verdad tengan algo que aportar porque es que si no, al final vas a ser la marca del ruido. Claro, pero es que yo creo que se está generando ahora mismo contenido por el contenido. Contenido por ese no perder el sitio en el parking, pues me quedo con los hombros, con los codos sacados para que no entre otro. Pero claro, es que si esto me lo llevo fuera de esta situación, igual es que es muy duro reconocer que hay marcas que sobran directamente. Es que totalmente, totalmente y a lo mejor no es que sobren del mercado como este estudio que salió hace poco que decía que al consumidor no le importaría que desaparecieran. No sé si es mucho de cada día. El meaningful brand, el 74% de las marcas podrían desaparecer y no nos importaría. Y es que a veces es verdad y yo creo que el problema es otra vez lo que decíamos antes, que no siempre tienes que ser el centro de la vida de la gente. A lo mejor tendríamos que repensar el papel de las marcas y es como cuando dejas a alguien, ¿no? Es que te quiero, pero solo como commodity. O sea, es que a lo mejor no necesito que mi banco me esté recomendando... Claro, no es por ti. Bueno, sí, es por ti porque eres muy pesada. No necesito que mi banco me esté recomendando series que ver o que mi marca de depiladoras me esté recomendando planes que hacer por la ciudad. Es que a lo mejor no es tu papel. A lo mejor tu papel es contarme cómo sacar el máximo partido a tu producto. O sea, yo creo que podemos volver a las marcas, suena fatal, ¿no? Pero un poquito más egocéntricas. Yo hay marcas que no tengo problema en que hablen de sí mismas. Y a veces al contrario. Hay veces que me he hecho seguidor en redes sociales de una marca que consumo y he dejado de seguirlas porque es que se empeñan en hablarme de todos los temas. Y a mí lo único que me interesa de ellas es su producto. Háblame de tu producto, háblame de cómo sacarle partido, proponme nuevos usos, sé el primero en atenderme, pero a lo mejor no hace falta que me hables cinco veces al día para contarme cosas que tú crees que encajan con el universo de marca. Porque te lo estás inventando. Yo ahí metía siempre una categoría adicional que eran las marcas transparentes. Las marcas en las que no pasa nada porque no estén en todos los canales. Porque tampoco las espero. Y de hecho, cuando están allí, hay veces que, a, no saben gestionar el canal, b, no saben gestionar la comunicación en ese canal, o sé lo que tú decías. Es que no tienes nada que aportar aquí. Porque eres fantástico haciendo zumbas de móvil, pero recomendando series no tienes credibilidad, a lo mejor, o no es para lo que te espero. Pero es que yo creo que muchas veces es ese miedo a no ser admitido después. Es por una parte, yo creo, la combinación de, ya que esto no lo puedo hacer, voy a ocupar este otro hueco, considerando que existe ese hueco para él. Y decía alguien en los comentarios, Pero es que esas 80% de marcas que desaparecen no han de ser las mismas para todos. Claro. Es que el problema es que como redes sociales nos da la oportunidad de llegar a millones, hemos considerado que todo lo que no sea llegar a millones es un fracaso. Cuando a lo mejor una marca tiene que ser, en redes sociales, por ejemplo, que es donde yo empecé mi carrera, a lo mejor no tendrías que pensar en llegar a todo el mundo en redes sociales, sino en llegar al piquito de la gente más cercana a tu marca. Yo lo veo mucho con las series de televisión. A mí hay una serie que me parece que es un referente en la gestión de redes sociales, que es el Ministerio del Tiempo. Y el Ministerio del Tiempo crea contenidos para todo el mundo, pero también sabe cómo darle el contenido transmedia al piquito de seguidores. O sea, tienen un millón y medio de espectadores cada capítulo y en redes sociales saben que se dirigen a la gente, pues lo que llamaríamos los embajadores de marca, la gente más apasionada por la marca. Y a lo mejor tiene que ser un poco eso. Lo que no puede ser es que todas las marcas que me rodean, porque yo no sé cuántas marcas consumes al día, es que tiene que haber algún estudio, pero deben ser más de 100. Desde que te levantas, la marca de tus sabanas, la marca de tu cama, de tu café, de tu encimera, todas las marcas, imagínate, queriendo ser todo para ti, queriendo ser tu centro de contenidos y encima low cost. Porque todas quieren ser el centro, pero ninguna tiene presupuesto para ser lo suficiente. Pues a lo mejor no es viable, porque la gente no es tonta. Y sobre todo porque estamos en un paradigma de economía de atención. Qué bonita la palabra paradigma y qué bien suena cuando lo metes en una palabra. Qué bien traído, qué bien traído. Pero estamos en la economía de la atención, que quiere decir que a mí leer tus recetas de cocina de tercera mano, que se ha picado un becario en algún sitio desconocido, me cuesta lo mismo... Claro, es que leer tu contenido me cuesta lo mismo que leer el New York Times. Para bien y para mal. Entonces, si no vas a mejorar el New York Times, apórtame algo que el New York Times o el país o el mejor creador de contenidos en esa categoría no pueda aportarme. Pues apórtame una visión interna, apórtame insights, apórtame cosas que los medios no pueden pagar. Pero ahí no crees que a veces pecamos de que a quien lo genera nos parece poco. Es de, ostras, que yo con esto cómo voy a salir. O sea, dado que el canal está de la mano con el New York Times, tenemos, por un lado, un problema de estándares. En el sentido de que, pues ahora tenemos 115 personas conectadas. ¿Eso es mucho o es poco? Es que no lo sabemos. Es que nos puede parecer poco. Es que, joder, para 100 personas tiene sentido tener montado todo esto. Soy la marca X, tener una publicación en no sé dónde, 5 likes, ¿me compensa un equipo de una agencia como la vuestra? ¿Eso compensa o no? Sí, sí, totalmente. Tener 1.500 suscriptores a mi newsletter, ¿eso es mucho o es poco? Me sabe a poco. Entonces, claro. Sabe a poco, pero también tienes que ver cómo lo vas a medir y no confundir el objetivo con el KPI. O sea, muchas veces el problema es que acabas haciendo lo contrario. Y yo me he encontrado muchas propuestas o clientes a los que les hemos tenido que recordar cuál era el objetivo. Porque tu objetivo no son los likes. Tu objetivo es que quieran a tu marca, que la consuman, cambiar la percepción, entrar en nuevos temas. Entonces, los likes pueden ser una medición para ver si estás impactando a la gente, pero a lo mejor en ese caso tienes que verlo con otro tipo de cosas. El problema de la marca es que muchas veces es más complicado de medir que eso. Y la única métrica que tienes cuando no tienes presupuesto para medir son los likes. Claro, pero es que al final el objetivo es lo que mides. Es que le damos la vuelta. Es como las empresas, el bonus es tu verdadero propósito. ¿Tú por qué estás pagando? ¿Por hacer hipotecas? Luego no me vengas con que mi objetivo es ayudar. No, no. Hacer hipotecas. Por lo que estás pagando. Por eso digo que muchas veces no es tanto que lo estés midiendo mal, porque lo estás midiendo bien y tienes herramientas muy buenas, sino que has confundido el KPI. Has entendido que como lo único que puedo medir es hasta aquí, mi objetivo es este. Y a lo mejor deberías seguir intentando empujar para llegar a medir cosas más allá y ver cómo estás afectando a tu marca. Pero claro, es que no es fácil. Y además también tienes el problema, y lo del bonus que has dicho es un buen ejemplo también, que la gente que gestiona marcas suele tener objetivos a corto plazo, suele tener objetivos para este año. Y una marca no se construye en un año. De hecho, una marca, tal y como yo lo entiendo, no se deja de construir nunca ni la construye en un único departamento. Para mí la marca es el CEO y todo lo que cuelga de él. Entonces, claro, si yo tengo un objetivo así más intangible de ser el banco más respetuoso, pero a la vez tengo otro objetivo que me va al bonus, que es para septiembre tengo que haber vendido 5.000 hipotecas, pues sí, este está muy bien y tal, pero entre que este es muy difícil de vender y que en este me dan no sé cuántos mil euros... Claro, yo es que creo que igual es políticamente incorrecto, pero es que con esto de que en digital todo se puede medir, se nos ha ido un poco la cabeza. Es que a lo mejor hay cosas que no deberíamos de obsesionarnos con medir. Es que a lo mejor hay que tener otras cosas. Es que yo niego, claro, yo niego la mayor. En digital no se puede medir todo. En digital se puede medir todo lo que se haga en digital. Es decir, yo puedo medir tiempo en página, puedo medir likes, puedo medir retuits, pero yo no puedo medir si esto te ha parecido una chorrada. O si la próxima vez que vayas al supermercado te vas a acordar de la falta de ortografía que puse en este anuncio. Yo puedo medir si lo has visto, pero me falta toda una capa de profundidad que no tengo. Y al final las marcas... El otro día en Twitter preguntaba precisamente cuál es la razón más tonta por la que odies a una marca. Y salieron muchísimas. O sea, me encantó un hombre que dijo odio una marca de jabón, no me acuerdo cuál era, porque cuando éramos novios mi mujer, cuando nos enfadábamos, cantaba su canción. ¿Por serio? Eso es branding, por algún motivo. Sí, sí, por algún motivo. Es como se enfada tu novia contigo y empieza... Y odias a Don Limpio. Pues al final branding es todo eso. Y claro, ¿cómo mides eso? A ver, no se trata de que haya media España que odie a Don Limpio porque canta en la canción, pero ¿cómo mides todas estas cosas? A lo mejor esta mujer se ha escuchado el jingle 20 veces y tú tienes 20 escuchas del jingle y dices ¡Ah, mira qué bien! Les encanta el jingle. Y te está destruyendo la marca. O sea, es un ejemplo muy tonto, una reducción al absurdo. Pero a lo que me voy es eso que... Jabón Marsella, dice Tolo. Jabón Marsella, dice Tolo por ahí. Ese era el que era. Ay, mira, hay alguien diciendo una cosa que me jode mucho, que es lo de que hablen de mí aunque sea mal. ¿Estás de acuerdo con eso? Pero como va a ser eso, bueno, al final yo lo que quiero es que... A ver, es lo de siempre. Una cosa es no perder un hueco en la mente del consumidor. Otra cosa es que yo quiero que ese hueco hable bien de mí. Porque para que se acuerden de mí, para decir... Y sobre todo, nunca vayas con esta. Ostras, pues no. Claro. Yo quiero ser recordado, sí. Por supuesto que quiero ser recordado. Quiero formar parte de la conversación, sí. Por supuesto que quiero formar parte de la conversación. Pero quiero que sean positivos. A mí el que hablen aunque sea mal me parece una grandísima cagada. Porque todo lo que has podido construir en otro lugar, en otro punto de contacto, donde sea, te puede venir abajo. Es cierto que los canales, eso de la permeabilidad y el multikilo en mi channel y demás, no sé hasta qué punto es cierto, precisamente por lo de la tensión que decíamos antes. Una cosa es que nos pongamos una furia en Twitter, al quinto día estamos otra vez consumiendo esa marca. O sea, el impacto que tienen esas crisis, yo me permito ponerlas un poquito en duda. Pero, aun con todo, el que hablen mal no me parece algo positivo. Lo que pasa es que, otra vez, decías tú antes, como no hay presupuesto para medir bien, la mala conversación, punto, va en positivo. Es como hace un tiempo yo doy una formación y tengo una diapositiva en la que ves los trending topics y pone, en primer lugar, SACIR. Y, claro, si tu objetivo es ser trending topic, pues muy bien. Pero es que fue un caso de corrupción en el que todos los medios estaban titulando con SACIR. Pues, hombre, también se hablaba mucho de Alemania en la primera mitad del siglo XX y no creo que, precisamente, les esté haciendo marca país. Entonces, creo que... Yo hay muchas veces que, lo que tú decías, está claro que no quieres perder el hueco en la conversación, pero según qué conversaciones, pues a lo mejor prefiero no estar. Yo estoy seguro que a Bankia le encantaría no estar en las conversaciones sobre corrupción. Está claro. Está claro. Pero nos preguntaban por ahí en los comentarios, ya, pero ¿y en este momento qué pueden hacer las marcas? Y yo creo que es una pregunta muy jodida. Porque esto es rollo exámenes de críos. Si no has estudiado durante el curso, ahora presentarte al examen o copias o vas a suspender. Y ahora yo creo que muchos... Y lo que están haciendo todas es copiar, ¿eh? Con el culo has ya apretado de, ostras, que suspendo, que suspendo, que suspendo. Porque suspender quiere decir que mucha gente se dé cuenta de que, en realidad, tampoco habían construido demasiado. Que, en realidad, lo que hacían era competir en unas variables que ahora mismo han dejado de ser importantes, que han perdido su relevancia, porque antes lo que hacían eran graciosos, o eran baratos, o eran rápidos. Pero que, de repente, dices, no, es que ahora prefiero pagar 3 euros más para que los de la frutería donde antes compraba me lo traigan a casa, pero que pago 4 euros más, porque sean ellos. Aunque en comercio X tengan. O que prefiero no comprar en no sé dónde porque me he enterado de que han hecho X y, en cambio, estos otros me he enterado de que han hecho otra cosa y yo estoy votando con la partera. Yo soy yo creo que cada vez los consumidores vamos a hacerlo más. Sí, sí, sí. Al final, yo no creo tanto que vayamos a una era de boicots masivos y que acaben con marcas, sino del hecho de que todos somos conscientes de que votamos con nuestro dinero. Y yo no es que quiera hundir a un supermercado porque no le compre, pero es que no estoy cómodo con que mi dinero vaya ahí. Yo creo que ahora mismo, el otro día me puse a grabar anuncios de la tele porque estoy obsesionado con que estamos viviendo un momento histórico y estoy intentando documentarlo, estoy documentando memes, estoy documentando anuncios, portadas de periódicos y te das cuenta de que hay un montón de anuncios clónicos de directores de marketing que han entrado en pánico y han dicho, está la competencia porque nosotros no. Y al final es, ¿qué hacer en esta situación? Yo creo que primero tendríamos que quitarle la épica o quitarle el miedo a no hacer nada. Es decir, yo creo que hay marcas que ahora mismo no deberían hacer nada. Sobre todo, si la alternativa es cagarla a lo grande. Es decir, en mi ranking de cosas es, haz algo bueno, no hagas nada y haz algo y cágala. Porque ahora mismo, la gente que defraudes ahora mismo, va a ser gente que va a odiar tu marca para siempre. Porque estamos en un momento muy intenso emocionalmente. Es complicado hacerle entender a un cliente, a una marca, el mejor se hace quieto. Sí, pero yo creo que muchas veces, perdón, van a ver más lo que, ellos hablan más de lucro cesante que de oportunidad cagada. O sea, es como el de, joe, es que si se descargan mi música ya no me la compran. No, es que tampoco te la compraría nunca. Y esa filosofía... Pero me recuerda un poco a la historia que leí hace tiempo de que la persona, cuando en los 90 los portales Yahoo, Laikos y todos estos, eran webs súper, súper, súper recargadas en Terra, Olé, que te metían hasta enlaces en un último sitio y de repente llegó Google y puso simplemente su logo en un buscador. Y decía, la persona más valiosa de Google es el tío que reunión tras reunión rechazó la idea de meter más cosas ahí. Pues precisamente, yo creo que tenemos que intentar reivindicar que no cagarla, muchas veces es más valioso que intentar hacer algo y quedarte a medias. Luego al final está claro que es lo que decíamos, ¿cuáles son tus principios? Me has estado toda la vida diciéndome que eras la eléctrica, el banco o no sé qué que no te deja tirado. ¿Qué es no dejarme tirado en esta situación? ¿Qué es estar a mi lado en esta situación? No es hacerme un recortable para que me lo baje en Twitter o no es recomendarme las siete series más importantes. Es que de verdad tienen una obsesión las marcas con recomendarnos series. Que somos adultos que tenemos Netflix, que ya sé buscar yo series. No hace falta que venga mi proveedor de discos duros a decirme cuál es la serie más interesante. Es que no sé, nos están tratando como niños. Pero es esa búsqueda del hueco perdido. El de, bueno, no me dejan jugar a este juego. ¿Qué juego está de moda el baloncesto? Pues yo voy a entrar al baloncesto. Y es macho, si no sabes... Yo creo que es una... Hay que extrapolar. Hay que extrapolar. Si en tiempos de paz estar cerca de la gente era abrir las tiendas los domingos y hacer descuentos a ancianos, ¿qué es ahora? Pues hay marcas que lo han entendido. El otro día, por ejemplo, me gustó mucho. El corte inglés siempre tiene todo este tema del servicio al cliente y tal. Y el otro día hacían una mención en radio diciendo que las personas de más de 65 años abren media hora antes para ellos y les dan prioridad a las cajas. Pues son detallitos. A lo mejor no necesito que me hagas una súper campaña de publicidad. Necesito que si el corte inglés estaba para mí cuando eran tiempos buenos, ahora que estamos en una época jodida, esté para mí de otra forma. O a lo mejor que pongan más gente a trabajar en el reparto de comida a domicilio. No sé. Tienen que ser cosas y no tiene por qué ser algo súper grave o súper solemne. No tiene por qué ser algo de voy a dar donativo de no sé cuántos millones. Es que a lo mejor una marca de chocolate que inspira optimismo durante el año en esta ocasión me tiene que estar inspirando optimismo también. ¿Qué es inspirar optimismo cuando toda España está encerrada en una cuarentena? Pues a lo mejor ahí sí que es proponerme juegos o proponerme una visión original de la vida o proponerme algo. Una marca de belleza tipo DAF, por ejemplo, que trabaja mucho la autoestima. ¿Cómo se trabaja la autoestima en cuarentena? Yo creo que al final es todo declinar. ¿Cuál es mi misión en tiempos de paz? ¿Cuál es mi misión en tiempos chungos? ¿Y cómo me la llevo ahora? Claro, cuando tu misión te la crees, nosotros somos personas, tenemos personalidades. Ahí estás dando por hecho que A, tengo definido a mi cliente. B, conozco a mi cliente. C, sé pensar como mi cliente o le entiendo. Y D, sé hablar como mi cliente. Claro, son como cuatro asunciones muy tochas, muy gordas que estás haciendo así a las gradas. Es que si una marca no conoce a su cliente, no habla como él, no lo entiende, no es una marca, es un logo. ¿No te has encontrado con muchas? Yo me he encontrado con muchas. Sí, sí, pero precisamente tienes un decorado que funciona muy bien. Y este año son feministas porque se ha puesto de moda el feminismo y si el año que viene somos veganos hay que ser. Hemos soplado y se ha caído el decorado. Mira, me gusta mucho esa metáfora. Tenemos por una parte, yo creo, también es otra vez, yo creo, algo posiblemente políticamente incorrecto, pero esta obsesión por la velocidad de adaptación está dejando cadáveres, yo creo, y no tenemos claro el que pasará después. Si de repente ahora estás decidiendo que es perfectamente lícito, lógico, da servicio a tus clientes y a la sociedad en general que tu producto esté gratuito, de repente cuando abran las puertas de las casas otra vez los muros, otra vez dame tu email para conseguir acceso, ah, no va a chirriar este post coronavirus. Si ya están chirriando las adaptaciones a la situación, ¿cómo van a gestionar con la misma prisa y ansiedad la vuelta a la normalidad? Pues realmente va a haber... Sí, sí, totalmente. O sea, tienes que pensar también en el día después, o sea, no puedes tirar la casa por la ventana ahora y luego dejar a la gente tirada o al contrario, o haberles dejado tirados ahora y querer volver a ser su mejor amigo cuando vuelvan. También he empezado un curso que me ha facilitado no sé quién, estoy en la tercera lección, pero como ya se puede salir a la calle, el curso vale 49,99. Hombre, yo creo que siempre está bien tener un gesto y ser consciente de que vives en el mismo mundo que la gente y a lo mejor pues te lo puedo facilitar o estos días creo que hablábamos esta mañana en Twitter de que hay programas de fidelización, por ejemplo, que están extendiendo la validez, pero claro, luego al final debería ser parte de tu marca, debería ser también, oye, cuando yo tenga un problema, aunque no sea una pandemia mundial, ¿me vas a ayudar de la misma manera? ¿Lo has hecho solo ahora porque tenías la oportunidad de comunicar? Creo que al final este puede ser un buen argumento para de cara a los clientes y en este directo entiendo que estamos mucha gente de agencias y tal, explicarle a las marcas clientes, no al consumidor final, la importancia de ser coherente y de no meterte en temas que luego no vayas a poder defender porque se cae el decorado en cuanto soplas. ¿Pero tú crees que sí que van a cambiar cosas o no? Yo tengo a veces dudas de si esto es un interludio y luego volveremos a la normalidad o si realmente aquellas marcas que ahora consigan conectar y yo creo que sí que hay marcas que conectan y que están descubriendo un universo nuevo de lenguajes y de temáticas y de contenidos y de formas de relación porque están prescindiendo, digamos, del ansia comercial que luego yo creo que esto bien gestionado acaba sin 90 pero empieza por... Claro que sí. Cuando te identificas con una marca es mucho más difícil sacarla de tu vida. O sea, si yo con una marca comparto algo más que el hecho de que hagan un producto que me guste, si además de hacer el producto que me guste noto que comparten valores conmigo y que me identifico con ellos a un nivel personal más allá de la mera satisfacción de necesidades va a ser mucho más difícil sacarla de mi vida. Es como casi despedir a un amigo. Claro, pero por otra parte decían por ahí esto no es oportunismo el de repente como ahora hay que hacer. Yo creo que hay mucha gente, individuos, particulares, marcas que están colaborando de buena fe y que están haciendo cosas con una inversión de tiempo y dinero francamente lo hable. Pero también empieza de repente a haber cursos de no sé qué para el COVID, déjame tu email y te mando. ¿Empezamos otra vez a joder los de marketing una situación tan dura y tan complicada como esta? ¿Estamos lanzando un landing page con lead magnets para captar usuarios? ¿No tenemos esa obsesión de monetizar o de sacar ese partido aprovechable a futuro de demasiadas cosas? Creo que esto es un tema súper gris. O sea, creo que del negro al blanco hay una escala de grises muy fuerte porque también depende del mood en el que estés tú o en el que esté la marca o incluso cómo se comunique. La misma acción puede ser vista como un aprovechamiento. O sea, que yo tenga una plataforma de servicios y haga descuentos durante el confinamiento ¿es ayudar a la gente o es aprovecharme de ella? Pues depende, yo creo que como lo cuentes. Sin duda. Creo que también y depende de cómo entiendas a tu comunidad. A lo mejor es una comunidad que no es sensible al precio y lo único que tenías que hacer era recordarles que vas a estar allí para ellos o a lo mejor sí, a lo mejor es gente a la que tienes que ayudarle porque en estos momentos sabes que lo están pasando mal. Creo que en todo eso hay una gran ambigüedad y es muy difícil poder estar seguro y a la vez es que muchas veces lo hemos visto que acciones que las marcas hacen y la comunidad de la marca recibe muy bien en cuanto se empiezan a hacer virales y las empieza a ver gente que no son target de la marca y que no entienden sus valores o no entienden el tono se desmadra, se saca de contexto y se ve como algo como comercializar la miseria como lo que tú decías. Pero es que volvemos a lo que decías tú antes igual tiene mucho más sentido mantener una relación directa buena y sana con 20 que intentar tener una relación superficial con 200 o con 2.000 o con 200.000 pero claro esas marcas miran desde muy arriba vuelvo a lo que decíamos antes saben a poco es decir sí que está muy bien todo eso Lucas pero por 10 es de hostias que por 10 ya no es una fiesta privada. Claro, eso es es que yo puedo ser el novio perfecto de una persona puedo ser un amigo increíble para 3 personas pero no puedo ser un amigo increíble para 100 personas por un tema de recursos por un tema de tiempo pero también por un tema de credibilidad es decir yo no puedo ser el más cinéfilo contigo el más juerguista con otro y el más no sé quién con otro y así durante miles esto es Dumbar ¿crees que haremos un Dumbar de marcas también? al final Dumbar que hablaba de 150 amigos de los cuales 3, 5 son íntimos 10, 15 son mejores amigos 30, 35 buenos y el resto conocidos es borrador para un futuro post ¿no crees que estamos entrando en un Dumbar de marcas? Sí, a lo mejor yo lo veía como una pirámide pero sí es también una patata una cebolla mejor la patata no tiene núcleo y la tortilla siempre sin cebolla como que sin cebolla adiós que se va a la sesión no, que estaba o sea a lo mejor las marcas han perdido la conexión incluso te diría física con las propias audiencias nosotros en la agencia trabajamos con marcas y nosotros mismos para el diseño de uno de los eventos que tenemos que es los premios Shataka y Shataka Life tenemos durante todo el año un grupo de consultores consultores entre comillas porque son lectores de la web son gente apasionados que vienen y de vez en cuando hacemos reuniones con ellos y nos cuentan cómo ven las cosas yo creo que a las marcas muchas veces les falta continuidad sí y despreciar un poquito menos a la masa de gente a la que se dirigen y meterse un poco más en ellos a mí me gustaba mucho en la época dorada de los foros en internet allá por 2005 2006 que había muchos foros y hoy en día todavía hay en los que hay representantes de las marcas y no representantes a nivel el becario de marketing que se mete ahí para comunicar las cosas sino directivos de marcas un embajador bueno un embajador de marcas eso pero una claro es que lo de ambasador el concepto de brand ambasador se ha convertido en sinónimo de señor al que han pagado por poner una foto con mi caja de galletas en Instagram y me da un poco de pena porque un brand ambasador precisamente es eso es alguien que es influencer que aquí se pega fuego en Instagram de influencers no de influencers no puedo hablar es un tema que tengo vetado pero es verdad que embajadores de marca bien entendidos literalmente embajador de marca alguien que es la marca y que viene a representarla y que además lo haces por gusto o sea que no que a mi Harley no me dice que hable de las es que tengo dos en el baraje y no me verás montado en una onda pero no es más que usuario un super usuario alguien que es usuario le gusta recomienda y además está orgulloso de formar parte de esa marca comunidad llámalo X yo creo que esa es una inversión que muchas marcas no entienden y que además no gestionan de forma correcta porque una de las virtudes que nos da precisamente este mundo es el de los multiplicadores es el de conseguir gente con credibilidad la que han perdido las marcas que tienen audiencia propia a la que no tienen acceso las marcas y que además tienen el permiso de meterse en la vida de personas yo siempre suelo decir la suma de audiencias de tus fans es muy superior a tu audiencia mucho y mucho más creíble claro no te obsesiones con que las cosas ocurran en tu casa obsesiónate con que tú formes parte de las conversaciones fuera de tu casa y asume claro ahí hay varios factores primero asume que en esas conversaciones la gente no va a decir las cosas exactamente como tú dirías el manual de marca no se va a respetar a mí me hace mucha gracia cuando cuando ves a alguien pagado por supuesto que habla de no porque scotch brite y le ponen el tm que es como eh mirad me han pagado por decir esto no estoy siendo nada espontáneo eh mirad mirad claro es como dejar clarísimo y luego también creo que nos hemos hecho un poco escépticos y hay un problema eh con todas las campañas de influencers que se han hecho mal yo creo que los influencers son una herramienta de awareness bastante interesante ahí te puedes vincular a territorios con ellos pero también creo que hay un problema de cuando las campañas se han hecho mal y se han hecho a cholón y estamos acostumbrados a que cuando alguien te recomienda una cosa ya sospechas porque no tienes muy claro hasta qué punto de verdad es es una recomendación sincera y creo que tenemos que cuidar muchísimo todo esto pero sobre todo para mí lo más importante es asumir eso y luego hay una verdad un poco un poco chunga que yo creo que las marcas tienen que asumir y es que no todas las marcas pueden ser una love brand es decir eh los brands en tu vida a ti te encantan las Harleys eh al nivel de Harley o en el o en la Champions League de de el nivel donde están las Harleys hay tantas es que a lo mejor tienes dos o tres yo tengo tres cuatro marcas que defendería y en una en un debate y defendería pero a lo mejor mi marca de zapato zapatillas de andar por casa o el ratón de mi ordenador sí, sí o un Sannex aunque le uses todos los días para ducharte que dices bueno pues claro recurrencia recurrencia no es amor o sea que yo puedo usar una cosa diario y que sea un commodity y y no me no me apasiona exactamente y sin embargo puedo no ser cliente de una marca que adoro hay muchas marcas aspiracionales o sea Harley es una marca aspiracional hay mucha gente que no tiene una Harley y defiende la marca más que estoy seguro que algún rico caprichoso que se haya comprado la moto porque le hacía gracia sí, sí entonces tenemos que desligar un poco eso hay marcas que se convierten en adorno o en status o llámalo como quieras o marcas que se desligan de todo eso bueno me contaron hice un curso de branding hace tiempo y me contaron una anécdota bastante divertida sobre AXE desodorantes que se habían marcado tanto como target aspiracional el chaval que liga y tal que se habían convertido en todo lo contrario tuvieron un poquito la campaña porque de tanto ser el chaval que liga los únicos que lo compraban eran los pardillos que no ligaban nada entonces intentando ser el desodorante intentando ser el desodorante que te hace ligar con las pibitas acabó siendo percibido por su target como el desodorante de los losers que no han visto una chica ni en foto entonces es llevar una propuesta de manera al extremo y además la ciudad es muy gráfica muy visual igual hay 7 lo que quiero decir es que muchas veces también tienes que modificar eso es decir si Harley que no es el caso bueno tampoco la conozco tanto si Harley se acabara convirtiendo en el adorno de los ricos Harley también tendría un problema porque no es un target aspiracional entonces tendrías que intentar conectar por una parte más emocional con los auténticos embajadores de la marca que entiendo que sois los moteros hay diferentes públicos como en muchas marcas que tienes un tipo de uso un tipo de público y demás pero esto preguntaban por allá y todo esto lo estáis hablando desde B2C ¿qué pasa con las B2Bs? es verdad que yo trabajo casi todo con B2C pero cuando hablas de empresa a empresa ¿hasta qué punto tenemos que pensar en personas y dejarnos de yo creo que yo creo que sí o sea que hables de B2B quiere decir que estás hablando a personas que tienen otras prioridades pero siguen siendo personas y yo cuando contrato una marca en nombre de mi empresa quiero que me deje en buen lugar quiero que me construya mi marca profesional quiero que hable bien de mí es decir yo creo que al final conectamos con las mismas tensiones culturales de la gente solo que en otro contexto en un contexto profesional en el que a lo mejor el que me haga sentir feliz es menos importante que el que me haga sentir valorado es decir yo creo que pero las marcas o sea no hay robots comprando no hay una programática todavía en la elección de servicios B2B entonces a riesgo de sonar moñas hay quien decía que ya no hay B2C ni B2B hay B2H Business to Human suena un poquito moñas y tal pero hay un sí es un poquito moñas pero pero es un poco eso a ver está claro que si eres un proveedor de tornillos para la NASA no te centres en construir atributos emocionales porque te van a valorar por la fiabilidad del tornillo pero también vas a construir una marca fiable pero si hablas con empresas yo creo que a veces es más sencillo el encontrar tu punto de anclaje porque al final su necesidad es más clara porque ella también tiene un objetivo como empresa mientras que una persona es más somos más difusos porque pues muchas veces pongo los ejemplos de los colchones cada cuánto pensamos en colchones pues es que hay gente que vive que vender colchones todos los días pues encontrar ahí un anclaje conmigo para venderme un colchón pues o defines un territorio de marca muy amplio en el que me hables de descanso o es que no tienes forma de conectar conmigo porque nos han educado a pensar en colchones cada 10 años o cuando te duele la espalda mientras que si eres una empresa fabricante que necesita de manera recurrente un tornillo es más sencillo encontrar ese anclaje es más sencillo definir ese beneficio de uso claro pero ahí tendrás que ir a por otra tensión a lo mejor no estás tanto trabajando un territorio de conversación o estás trabajando cosas emocionales sino que estás trabajando fiabilidad disponibilidad precio seguridad garantía son cosas distintas claro pero son cosas que también le estás dando a un humano porque al final hay alguien yo tenía un amigo que trabajaba comprando en una empresa que fabrica trenes comprando tornillos y piezas entonces este chico también se está jugando no tiene una tabla de Excel y elige solo por el precio muchas veces puedes elegir proveedor este chico también se está jugando su reputación dentro de la marca dentro de su empresa por el proveedor si él elige un proveedor que les deja tirados su carrera dentro de esa empresa acaba arruinada entonces tu target en ese caso es este chico entender qué le preocupa a este chico y entender cómo puedes ayudarle yo trabajo mucho hago muchas propuestas B2B yo trabajo en una empresa y hago propuestas a otra empresa para que contrate los servicios de mi empresa entonces yo ahí tengo un objetivo claro que es trasladar al consumidor final la idea de tu empresa pero también tengo un objetivo claro y yo lo tengo clarísimo que es señor director de marketing te voy a hacer quedar de puta madre con tu CEO y vas a ir a las reuniones y vas a estar orgulloso de un trabajo que te voy a hacer yo y que vas a poder presentar como tuyo saber poner tu marca al lado del consumidor no delante del consumidor que es algo que no tantas saben hacer es que yo creo que tenemos que ir a por eso porque si no ¿quién nos va a comer la marca blanca? ¿nos va a comer el hecho de que un día se te olvide? ¿o que en la próxima crisis empieces a recortar? si es que si Dios no lo quiera esta crisis que estamos viviendo ahora y que nos va a afectar a todos y a las agencias nos va a tocar porque lo primero que se recorta es public y todo este tipo de cosas que parecen no prioritarias sí que parecen prescindibles hasta que prescindes de ellas y ves lo que pasa pero claro cuando cuando la gente empiece a recortar gastos no va a recortar por las marcas que más le afectan va a empezar a recortar por lo que consideré prescindible o en cuanto salga alguien que haga lo mismo que tú pero más barato entonces si no te has dedicado durante todos estos años a hacer una marca en la que la gente sabe que puede contar o a crear una relación a un nivel más emocional con la gente estás perdido que esto no quiere decir como decíamos antes que estés todo el día dándome la barrila con que es asumir tu lugar es que yo tengo marcas a lo mejor a las que acudo una vez al año pero cuando acudo a ellas me tratan tan bien lo hacen tan bien y no me intentan molestar que oye pues para qué voy a cortar por aquí claro pero es que hay una hay un desbalanceo como lo quieras decir entre lo que ocurre en el mundo real y lo que ocurre en el digital si tu empresa tiene 100 clientes ¿para qué quieres 100.000 fans? es que no lo sabes gestionar es que no lo sabes gestionar y que incluso va a ser contraproducente porque te van a meter ruido te van a pedir cosas gente que no es tu target objetivo pero eso ha sido el papel que juegas escribía yo la semana pasada en el blog un post precisamente necesario deseable prescindible y son como las tres categorías en las que yo creo que vamos a empezar a ubicar a muchas marcas y va a haber muchas marcas que se van a quedar en el prescindible ojalá consigamos estar en el deseable la serie de la leche estará en el necesario pero el que está en necesario ese no va a sufrir en exceso ese puede sufrir algún ajuste en volúmenes o en precios o lo que sea el que está en deseable es el que está en la lucha todavía no te vayas a pasar igual digas pero es prescindible no te gastes las perras en copas que es que no que no que es que no y totalmente la que cuenta de eso es un drama pero es otra vez lo mismo como lo que puedo medir son el número de fans cuando a lo mejor no tienes el otro día vi por ejemplo una noticia que me pareció bastante interesante que decía que el Rolls Royce había creado su propia red social yo estoy seguro estoy seguro que Rolls Royce no va a medir el éxito de esta red social por el número de gente que se apunte para empezar porque solo te puedes apuntar si tienes un Rolls exacto la vía de entrada es ser propietario pero precisamente en el territorio entonces lo que ofrecen en esa red son experiencias exclusivas para gente con mucho dinero ¿y qué es Rolls Royce? una experiencia exclusiva si es que tú no te compras el Rolls Royce porque sea un coche mejor que el resto está guay entonces claro en la mentalidad de un director de marketing de la vieja escuela sería no, no pero como vamos a cerrar esta red a solo nuestros clientes vamos a pescar de hecho mis clientes ya son clientes claro es que mis clientes ya son clientes ya ha mandado su dinero hasta que se compren el siguiente coche o por ejemplo a mí me parece súper interesante y muchas veces lo miramos así por encima del hombro el marketing de Thermomix o sea Thermomix que mucha gente bromea diciendo que es una secta es que funciona muy bien Thermomix el Customer Journey de Thermomix empieza prácticamente cuando te compras la máquina no acaba en comprarse la máquina tú te compras la máquina y te empiezan a invitar a demostraciones te escriben te vienen a visitar te mandan una revista te llevan a un taller de cocina cuando un amigo te empieza a decir que se la ha comprado claro pero empieza empieza muy poquito pero muy poquito antes no es como yo que sé un coche que empieza cuando lo deseas y luego te informas y luego tal Thermomix lo que es el Customer Journey que controlan ellos empieza muy poquito antes cuando va la comercial a tu casa pero luego empieza y la Thermomix a lo mejor la cambias cada 10 años porque es un bicho que dura muchísimo pero se pasan 10 años cuidándote la experiencia porque saben que máquinas que trituren comida y la calienten a la vez puede haber no había en su momento pero puede haber ahora mismo 5 o 6 en el mercado y que las mallas son más baratas pero cuando has hecho esta conexión emocional y cuando has hecho este tipo de papel en tu vida es que ya no es lo mismo cuando el Thermomix ya es una experiencia mantener esa tensión durante todo el recorrido que no se te apague la persona claro hoy lanzaba yo el lunes lancé un proyectito una chorradita querida marca que al final lo que decía es intentar que las marcas sean queridas que eso yo creo que es como la siguiente barrera entonces aparte de meter ahí la cuña al final pero que por cierto me acabo de dar cuenta que son las 19.56 o sea hay que cortar esto para ir a aplaudir entonces por ir cerrando ¿podemos ser optimistas? yo creo ¿crees que las marcas van a seguir teniendo un papel que jugar? no sé si podemos ser optimistas pero yo creo que tenemos que ser optimistas porque es lo único que nos va a hacer que intentemos hacer marcas cada vez mejores y hacer marcas que valgan la pena pero tienen que ser marcas que de verdad se lo crean y que hagan algo por mejorar el mundo no podemos estar con esta visión hipócrita del dilema del prisionero de bueno cuando lo hagan los demás ya lo haré yo creo que tenemos una responsabilidad tenemos un altavoz las marcas somos un altavoz y tenemos que intentar hacer algo para que la vida de nuestros clientes pero también la sociedad en general sea un poquito mejor yo soy optimista ¿sabes por qué? porque creo que ahora se han dado cuenta de que hacer las cosas bien te permite seguir en carrera sonidoás bien y y y y y y y